la activación muscular es una técnica procedente de estados unidos que tiene como objetivo encontrar desequilibrios musculares en tu cuerpo y restaurar patrones de movimiento ineficientes su objetivo no es tratar directamente el dolor más bien encontrar la causa de éste y mejorarla que el dolor es simplemente un aviso del cuerpo de que algo no está funcionando como debe la activación muscular o sus siglas mad en inglés actúan principalmente sobre el sistema nervioso y como éste controla la contracción en el sistema muscular se podría decir que más es complementario a la fisioterapia de osteopatía nosotros no trabajamos sobre la estructura sino sobre la función el cuerpo tiene varias formas de decirnos que algo no está funcionando bien estas señales de advertencia pueden tener forma de limitación de movimiento falta de fuerza falta de propriocepción y dolor en mat analizamos estas señales los desequilibrios musculares que se generan a través de análisis de rango de movimientos y establecemos un plan estratégico para mejorarlo cuando detectamos que una articulación tiene menos movilidad que su opuesta realizamos unos test de fuerza para detectar qué músculo es el que está fallando habrá diferentes estrategias para mejorar la eficiencia muscular podemos utilizar la vibración local con lo que conseguimos estimular el sistema nervioso justamente en las zonas más débiles también hacemos uso de la micropalpación donde buscamos estimular los usos musculares de las fibras que no están funcionando de manera eficiente intentamos restablecer el diálogo entre sistema nervioso y sistema muscular otras estrategias que también funcionan son el trabajo isométrico a muy baja intensidad o la imaginación mental que consiste en imaginar un movimiento sin llegar a realizarlo todo esto lo apoyamos con ejercicios de refuerzo y de toma de conciencia corporal que nos ayudan a mejorar la eficiencia de movimiento puede servir tanto para mejorar el rendimiento deportivo como para tratar dolores articulares dolores de espalda o recuperación rehabilitación y redactación de lesiones otros campos de trabajo de mat podría ser mejorar la biomecánica al correr mejorar la alineación postural y la conciencia corporal se trata de una herramienta que utilizamos tanto en sesiones completas como en partes de entrenamiento con ello nos aseguramos que todo el estímulo que le damos al cuerpo durante el entrenamiento es el correcto y el cuerpo tolera bien esas cargas así podemos realizar una progresión mucho más eficiente y adaptada a cada cliente realmente más puede ser efectivo para cualquier tipo de persona simplemente estará en la habilidad de profesional para adaptarse a sus necesidades realmente lo mejor será probarlo y sacar tus propias conclusiones normalmente la gente que suele probar más ya no puede vivir sin ello